Imagina que sos una pebita de 15 años, tus viejos no te entienden, te gusta escuchar música que nadie escucha, te vistes de negro para combatir la depresión y además, tienes unos gustos oscuros, muy oscuros. ¡Qué única y diferente que sos! Entonces esta serie es para vos. Por eso hoy y sin relleno, la serie de Merlina de Tim Burton. La historia de la mina de los locos Adams, con la que todas las nenas fantasían ser, a pesar de que les dé miedo la sangre. POSERS Todo comienza en una escuela del carajo, donde conocemos a Wednesday, o sea miércoles. Pero como aquí en Latinoamérica decir miércoles a cada rato se escucharía mal, pero mal, mal, aquí se llama Merlina, una nena que viste de negro y que es recontra rechazada social. No, pobrecita, háganle caso. Y para joder todo aún más, a su hermano también lo joden, pues es gordo y da risa. Pero aquí pasa algo, porque no te conté que Merlina tiene poderes psíquicos, así que los usa para ver igual quien encerró a su hermano en un casillero, y se venga lanzando pirañas mal animadas en 3D a la piscina de los bullies. Uy, nos rompieron el orto. Así que Merlina se expulsada, y sus viejos que crearon harta polémica en Twitter porque estaban bien feos, la llevan a otro cole. La academia nunca más. Y ahí hay de todo. Hombres lobos, sirenas, esa hueá de medusa, no sé qué más. Y la directora es una tía que era amiga de la mamá de Merlina, y que recontra rompe los huevos durante toda la serie. Ah sí, y dos cosas. Merlina debe ir al psicólogo porque está loca loca, y a un tipo en el bosque lo mata un monstruo. Entonces la minita se va a su nuevo cuarto con una nena que no es nena, es hombre lobo, y a pesar de que parezca que no se llevan bien, se llevan bien. Y ya luego le hace el típico tour, le dice quién es bueno y quién es malo, sus viejos se van, y para que el show tenga un alivio cómico y da al menos un poco de risa, se queda dedos. Entonces al día siguiente Merlina se aburre y se va a retar a la mala del cole, esta tía que también será importante más adelante. Pero le ganan, así que Merlina la odia más. Y justo sale a la calle y casi le cae una gárgola en la cabeza. Y la boluda en vez de irse a un lado, se queda ahí. Un tío la salva, pero igual se desmaya y ya está, revive. Así que toca su cita con la psicóloga para ver si deja de vestirse de negro, pero se escapa a una tienda de cafés y conoce a un chico muy amable, Tyler. Así que Merlina agarra y le dice, Che, sácame de acá, porfa, ¿qué de este pueblo? Y Tyler dice, bueno, deja de terminar este cafecito. Pero llega el papá de Tyler, que justo es policía, y le dice a Merlina, Che, tu papá es asesino. ¿Por qué? No sé. Pero entra la profe de Merlina y que se la lleva. Así que ahora Merlina llama a Tyler y le dice, Che, ayúdame a escapar de nuevo. Y Tyler dice, bueno, así que aprovechan que toda la gente va a la feria esa noche para largarse, pero justo llegan unos malientes que molestaron a Merlina hace dos escenas y a los pibes no les queda de otra que escapar. Hasta que Merlina tiene otra visión, en la que el chiquillo este muere asesinado. Y como las series de Netflix aquí, si una persona es psicópata, también tiene que tener sentimientos, Merlina va y le advierte al chiquillo que se va a morir. Pero el nene se caga de la risa y la secuestra, porque justo sabe telequinesis. Y le muestra el dibujo que hizo su vieja hace años, en el que Merlina destruyó la escuela y le dijo, destruya a Merlina. Y que lo va a hacer, pero pum, llega el monstruo del inicio, lo mata y ya está todo resuelto. ¡Chao! Pero no todo, porque ahora Merlina no quiere escapar. Quiere averiguar qué carajo está pasando. Ahora resulta que la poli interroga a Merlina por el asesinato del tío con gafas, pero el tío con gafas está vivo. ¿Cómo así? Si tú no sabes yo menos. Y Merlina, ya aburrida de la vida, se mete a un club de vejas, pero de pronto el de gafas se va de la escuela. Y luego se transforma en viejo. Y luego la directora del cole. Y ya de ahí no aparece, así que pa. Jodete. Así que Merlina recontra, confundida, se va a la escena del crimen. El lugar donde el tío de anteojos fue asesinado. Y al tocar una vaina le da la visión. Ve al loco golpeando gente, y luego ve un libro que convenientemente tiene un sello muy grande e identificable. Así que lo busca, y como no lo encuentra, se mete en una carrera de botes media jodida y de relleno. De pronto le da una visión, y ve a una tipa parecida a ella que le dice, ¡Tú eres la llave! Y se despierta y le van a ganar, pero igual gana. Así que le dan ganas de irse a sentar a una estatua, y la estatua justo tenía el símbolo del libro. Y entonces dice, ¡Aquí debe haber un acertijo! Lo descifra y se abre una puerta secreta. ¿Y qué hay ahí? Una biblioteca, pero la secuestran. ¿Y qué más va a hacer? La tía que es su enemiga y sus otros amigos. Porque todos forman parte de un club ultra archimega secreto. Y como que le dicen, ¡Che, tú no puedes estar acá! ¡Vete y no vuelvas! Pero Merlina se lleva el libro que quería y se va. Así que hablando con su amigo este, descubre que el tío que está en el dibujo era un cazador de brujas, que fundó el pueblo y todo el mundo lo celebra. Así que Merlina aprovecha que está hueveando por la feria, y va para donde su amigo ese de la cafetería, y le dice, ¡Che, tú sabes dónde está el lugar de culto de los peregrinos que mató el tío de este dibujo! Y obvio, el tío sabe y le da un mapa. Así que va, se encuentra con un vagabundo perolo que haga trompadas, y luego comienza a tocar las paredes a ver si tiene visiones. Y no, Merlina, no crea... Ah, no sé. La misma chica que vio cenas atrás, combate con el cazador de brujas. La meten al granero y la queman, pero escapa. Y descubrimos que la pibita es la tatara tatarabuela de Merlina, y al final se murió. Así que Merlina se enoja, ¡Maldito cazador de brujas, mataste mi gente! Y la pibita se despierta en medio de la lluvia. Aparece el monstruo y desaparece como si nada. Y entonces justo llega su amigo este a ayudarla a salir, y le dice, Merlina, dejá de hablar boludeces. El cazador de brujas murió hace 500 años. Y aquí viene, una de las escenas más pelotudas de toda la serie. No, Merlina, que un hombre te explique algo no significa que está siendo machista. Nada más te está explicando, pedazo de boluda. Bueno, igual, porque misma feminista que lucha contra el patriarcado opresor, en vez de hacer algo que marque una verdadera diferencia, se desquita con una estatua, la del quema brujas. Y obvio, la quema. Y la directora la jode. ¿Cómo vas a hacer eso? Le dice. Y Merlina dice, tuve que hacerlo. Así que la vieja se enoja y le dice, ten cuidado que te puede ir mal. Y Merlina sospecha. Ah, sí, y al vagabundo este lo mata al monstruo. Y aquí pasan cosas media locas, porque de pronto, la psicóloga comienza a hacer muñecos medio raros, el amigo de Merlina grita en la bañera, y los policías descubren que el vagabundo tenía una cámara, y que esa cámara justo le tomó una foto al monstruo. Tremendas coincidencias te da la vida, eh. Así que ahora, se llevaron al vago a la morgue, y Merlina como tiene el poder de infiltrarse en cualquier lugar sin que la vean, se mete. Comienza a revisar al vago, y se da cuenta de dos cosas. Unas marcas en su cuello, y que le faltan dos dedos del pie. Ya de vuelta en la escuelita, ve a su amigo este de pelo largo, y se da cuenta que también tiene marcas en su cuello. Por lo tanto, decide seguirlo al bosque, donde este tío, que por cierto se llama Shaiver, pero aquí le vamos a decir Javier, oculta un montón de pinturas del monstruo. Así que Merlina se lleva a un par, pero justo llega el tío, y Merlina debe fingir que está enamorada, y que lo invita al baile. Mientras en otra subtrama, uno de los tíos que jodía a Merlina, invita a su amiga al baile, pero esto es puro relleno, así que no importa. No que importa es que, Merlina discute con Tyler, pues el menso pensó que Merlina le daba bolas, pero Merlina no. Ella es feminista, asexual, y no le da bolas a nadie. Y el otro como que se ofende por esto, y se va. Boludo. Si no está enamorada de vos, no es razón para que deje de ser amigos. Es usted lo que se dice, un auténtico caballero. Ya luego el amigo nerd de Merlina, del club de abejas, la acompaña a uno de los lugares del dibujo, y luego, otra vez a la cabaña de Javier. Pero justo llega el pelucón, y le encara. Y Merlina le dice, che, tú eres el monstruo. Y Javier le dice, che, yo no soy el monstruo, yo no salimos, chao. Pero de pronto, plot twist, Merlina se va al baile, pero con el otro amigo. Mientras que la nena abeja, se va a seguir investigando la cubita esta, solo. Porque fijo que no aparece el monstruo justo ahí, ¿no? Ahora estamos en el baile. Y todo felicidad, Merlina bailando pasa mucho, y todos terminan bañados en sangre, porque esta serie es bien gore, Dios mío. Y entonces Merlina tiene una visión, en la que el nene abeja muere descuartizado. Y va corriendo, y sí, efectivamente, el nene abeja es atacado por el monstruo. Qué piña que eres, carajo. Y para colmo, flashback, un asesinato. Y presenciamos el momento en el que Homero, el viejo de Merlina, le mete la espada en el corazón a un tío. ¿Y por qué vemos esto? Porque Homero y Morticia vuelven a visitar a Merlina, y también los viejos de la amiga, y la vieja de la sirena. Todos van al psicólogo, y el poli los mira de lejos, reenojado, pues quiere meter preso a Homero por haber matado a un tío hace rato, y plot twist otra vez. Mataron al forense, o qué sé yo. La cosa es que Merlina, con ayuda de unas conveniencias de guión muy pero muy locas, logra descubrir la verdad. Su papá no mató a nadie, fue su mamá, y su mamá no mató a nadie. El tío ya se iba a morir. ¿Qué? Y es que según Morticia, el loco tenía ojos saltones, y botaba espuma, o sea, que estaba drogado. Así que desentierran el cuerpo, y resulta que este señor, quería matar a los monstruos en una fiesta, y tenía un brebaje para mezclarlo con el agua, y al final se reventó, y se consumió en él. Qué pelotudo. Ocurre una hueá que no vale la pena mencionar, y Homero, sale libre. Todos felices como siempre, y la familia se va, pero sí, otro plot twist. Merlina lee el diario de su vieja, y ahí ve que la directora también es un monstruo. Uno que cambia de forma. Así que al toque deduce, que esa vez que el de gafas se murió, y luego revivió, el cuerpo vivo no era del tipo, sino, la directora, para proteger al cole. Así ahora, un loco vino, y escribió con fuego en el césped, Llevará fuego. Uy. Ahora es el cumpleaños de Merlina, y la conchuda reniega porque le hicieron una fiesta. Así que vuelve a tener una visión, y ahora, agárrate. Su antepasada le dice exactamente qué hacer. Ir a la mansión del tío que murió en el capítulo anterior, porque ahí está la respuesta. Y aquí yo digo, si la antepasada podía decirle eso, ¿por qué mejor no le dijo de una desgraciada vez quién era el malo? Pelotudo. Vos decime en los comentarios, ¿quién crees que es el malo? ¿La directora? ¿Pericles? ¿El tío que pinta al malo todos los días? ¿O el otro tío que convenientemente desaparece cada vez que aparece el monstruo, y que gritó en la bañera sin razón aparente? Tengo el culo, yo no le pregunto. Así que Merlina se va para la casa del muerto, que por cierto se llama Craxton, nombre de droga tiene, y aparte es descendiente del mismísimo matabrujas. Pero al llegar Merlina ve a ni más ni menos ni más que, al alcalde de la ciudad. ¿Qué hace ahí? Nadie sabe. Literal, nadie sabe. ¿Qué tiene que ver con esto? Así que como a Merlina le dio la curiosidad, se sube a su carro para ver a dónde va, pero... Así es, viene otro coche y lo atropella. Por eso niños miran a ambos lados antes de cruzar. Ahora Merlina es interrogada, pero esto por las huevas. Y el policía le prohíbe a Tyler ver otra vez a Merlina, pero igual la sigue viendo. Así que qué chucha. Y aquí todo se jode, pues Merlina le dijo a Tyler para ir a la cita, y también le dijo a su amiga para salir a huevear. Ambos engañados porque Merlina lo que quiere es ir a la casa de los Craxton, porque la verdad no tiene nada más que hacer. Entran y descubren que el loco que quería envenenar a los monstruos tenía dos padres y una hermanita, y que la hermanita quedó huérfana, pues sus viejos se suicidaron cuando el loco murió. ¿Qué fue de la hermanita? No sé, no creo que aparezca más adelante en forma de villano plot twist, ¿no? La cosa es que mueven unos libros y encuentran un altar al matabrujas, una cajita de recuerdos, y en el sátano encuentran todas las partes de los muertos que se robaron. Por lo tanto, quien sea que esté ahí, es el asesino. Pero no, porque justo llega el monstruo, y obvio pues vive ahí, y Tyler justo desaparece. La cosa es que la encuentran y tiene un rasguño, y justo también llega Javier, y Merlina sospecha. ¿Cómo lo va a sospechar si llegó justo cuando el monstruo se fue? Bueno, da igual, porque van con el poli, y le dicen, che, poli, venga, encontramos los que buscaba. Y como en toda peli de drama barata, cuando dicen eso llegan, y no hay nada. Así que el poli ahora sí, harto de la vida, le prohíbe a su hijo ver a esa loca, y además, su amiga se recontraenoja, pues desde que llegó, básicamente ha estado a punto de morir más de una vez. Así que se va. Y ahora todo se jode más, pues el alcalde es desconectado por un ser extraño, y fallece. De pronto en su funeral, y Merlina siente una presencia extraña, y esta presencia es de ni más ni menos ni más que, el pelado justiciero, el tío Lucas. ¿Y qué hace justo ahí? Pero lo importante, es que ayuda a Merlina con su investigación, pues como el pelado es re capo, le dice qué tipo de monstruo es el que busca, dónde debe buscarlo, todo. Y además descubren algo, el monstruo no ataca si no es guiado por alguien. Por lo tanto, ahora no solo deben buscar al monstruo, sino también al que lo controle. Así que como hace ratito sospechó de Javier por aparecer justo cuando aparece el monstruo, lo sigue, y lo ve hablando con la psicóloga. Por lo tanto, es obvio. Javier es el monstruo, y la psicóloga lo controla. ¿Te quedó claro? Entonces, para distraerse un poco, Tyler la saca a pasear. Casi se besan, y cuando Merlina vuelve, se encuentra a dedos. Apuñalado, no. Así que el tío Lucas hace uso de sus habilidades eléctricas, y lo revive. Y Merlina va a quejarse con la profe, pero ella le dice, yo no voy a decir nada, porque si digo algo, el cole se va a la mierda. Así que nadie hace nada. Y Merlina vuelve a estar perdida, hasta que, su enemiga mortal dejó de ser su enemiga mortal, y la ayuda, dándole datos recontra necesarios para que la trama avance. Y es que la hija de los Croxton seguía viva, se cambió de nombre, y ella es la dueña de la casa. ¿Pero qué es? Eso lo sabe Merlina, pues obviamente, esta señora sería ni más ni menos ni más. ¿Qué? La psicoloca. Así que Merlina va a encararla, y le dice, che, vos sos la que controla el monstruo, vos sos la dejas perdida, y hace todo, no te hagas la loca. Y se va diciendo, volveré. Y la psicoloca llama a toda preocupada a la directora, pero escucha en ruidito en su otra habitación. Y obvio, como es recontra boluda, se acerca, y resulta que era el monstruo, que murió. Aquí nomás me pregunto, ¿Cómo hizo el monstruo para entrar ahí? ¿Cómo hizo para no hacer ningún ruido aparte de este? ¿Y por qué carajo no se fue corriendo a la policía en vez de quedarse ahí? Preguntas, que nunca tendrán respuesta. Así que la policía informa de su muerte a Merlina, y ella dice, This ends now. Hija de puta, acabas de provocar una muerte inocente nada más por andar de boluda, ¿y así reaccionas? Pues sí, porque va a la casa de Javier, y los culpa de todo. Che, vos sos el monstruo. Ahora sí te cagaste, Javi. Le muestra el cuchillo con el que mató a dedos, le muestra la pintura en la que se ve cómo mató a la psicoloca, un montón de artefactos de los muertos, y así como si nada, llega la policía y arrestan al monstruo. ¡Jefe y el fin! ¿O no? No, para nada. Claro que no, ¿por qué? Merlina tiene ganas de celebrar. Así que va con Tyler, y le dice, Che, todo se acabó. Descubrí quién era el asesino, lo metí preso, y se ve feliz. Vamos a besarnos. Y se dan, el real beso. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero no, Blot Twister contra Twister KFC, que no te lo vas a poder creer. Yo puedo creer lo que sea. Como tocó el Tyler, y parece que lo tocó por primera vez, Merlina tiene otra visión, y vio cómo mataba a la psicóloga, y cómo él era el malo todo este tiempo. No te lo puedo creer. Y así, sin dar razón aparente, sale corriendo, y todo se va a la mierda. No solo metió preso al tipo equivocado, sino que el malo estuvo frente a ella siempre. O sea que investigó, por la hueva, boludo, a siete episodios pa' eso. Bueno, mala suerte. Así que ahora Merlina cita a Tyler a un encuentro en el bosque, y otra vez lo encara. Pelotuda. Y Tyler obviamente dice, no, ¿qué te pasa? Yo no soy el monstruo. Pero vienen sus amigos, y lo secuestran. Pero igual el pibe, no dice nada. Y Merlina va a presa, pero la sueltan porque... Bueno, no sé por qué la sueltan. Y Tyler se acerca a ella, y le dice, boluda, jamás me vas a atrapar. Ahora vas a ver lo que es bueno. Los voy a matar a todos. Y sí, esto, delante de un par de policías, que estaban sordos porque no escucharon un carajo. Así que la pobre Merlina es expulsada, y va con el Javier a pedir la ayuda. Pero el tío dice, no jodas. Y Merlina se va. Se despide de sus compas, y sorpresa, el nene abeja revivió. Así que Merlina re tranquila, va a verlo. Y el nene le dice, ¿Sabes? Cuando me sacaron la mierda, yo vi un par de zapatos rojos. Y Merlina la piensa, y dice, ¿Quién usa zapatos rojos si no? Sí, la tutora. Que por cierto no mencionamos, y es Cristina Richie. Y sí, ella es ella. Tremenda actoraza. Así que con esta última prueba basada en el testimonio de un niño de 12 años que acaba de despertar de un coma, va, y otra vez, en cara a Cristina. Y le dice, todo. Y la boluda, en vez de negarlo, como todo el mundo, dice, sí, soy yo, yo era la mala, me descubriste, y voy a matarnos a todos. Y esto lo dice, delante de Tyler, que no sé por qué fue para allá. Hasta que vemos que Tyler, no es Tyler, sino, la directora, que decidió ayudar a Merlina, y cambiar de forma. Y todo parece ganado, pero Cristina le clava un veneno repotente en el cuello, y la profe muere. Chao profe, la verdad que caías re mal, y no serviste para nada hasta el final. Y pum, va de paso un palazo en la cabeza a Merlina. Pero no se preocupen, no muere. Así que los pibes se enteran de esto, y van a ayudar. Y Merlina está encadenada, pues Cristina necesita su sangre para abrir el libro de su antepasada. Usarlo, y usar las partes robadas de los cuerpos para revivir, al mismísimo Batabrujas, que se fumó el que escribió este plot twist reservado, no sé, pero yo lo quiero. Así que ahora empieza, la ceremonia de invocación. Y el Batabrujas revive. Ah, pero Merlina, que traía su corta uñas en el bolsillo, logra liberarse de las cadenas, y la matan, pobre. La cagaron. Pero aquí los malos cometen el peor error de todo malo, en todas las películas de Hollywood. Dejar al bueno morir desangrándose, en vez de tirarle cinco balazos en la cabeza, para asegurarse de que no se le van. Así que obviamente, pasa algo refumado. ¿Y qué pasa, pues? Que viene la antepasada de Merlina, y le deseché a Merlina. Puedo meterme en vos, y darte mi alma. Y así te jurarás. Así que se mete, revive, y sale a batallar. Obvio grande Merlina. Pero la intercepta el monstruo, y está a punto de sacarle la con, pero llega la amiga, que ahora completó su transformación de hombre lobo, y sorprendentemente, le gana. Una lobita que recién se transforma, le gana un monstruo gigante. Así que Merlina se va directo a la pelea, él mata a brujas versus ella, y todo sería normal, pero... ¡Séguenme de ella! ¡Boluda! Igual, porque solo con un brazo, y sin práctica, comienza a pelear. Se le rompe la espada, y sigue peleando. Le clava la estaca en el corazón, como si fuera vampiro, y pumba, se murió el malo. Pero, Cristina llegó con una pistola, y va a matar a Merlina. Pero al cuadrado, se pone a hablar en vez de matarla. Dispara nomás, idiota. Y obvio, al final, ya es muy tarde. La nena abeja llegó con el enjambre de B-Movie, todo se fue al carajo, y así nomás, le ganaron a los malos. Y unos días después, Merlina ya se va del cole, pues como no hay profe, no hay clases. Se despide de su amiga que le da un abrazo, se despide del chico que está enamorado de ella, que le da un celular, y ella no le da ni las gracias, se despide de su enemiga mortal, que ya no es su enemiga mortal, y se va en su carrito, solo para ver que ahora tiene un stalker, y que quiere matarla. Sí, a ver si sale segunda temporada de esto, sale una escena media culera y mal animada, del tipo transformándose en un monstruo otra vez, y entonces se feyende fin. Ah, Merlina, la verdad me esperaba mucho más de esta serie, tal vez es porque hace tiempo que no ves Tim Burton, o tal vez porque yo, soy un exagerado de mierda. Muchas de las situaciones pasan de manera random, en realidad no hay tensión, pues básicamente te revelan quién es el malo en el primer capítulo, algunas situaciones son relleno puro y duro, se renota que está llena de un montón de clichés del género de adolescentes, y hasta ahora no me explico, por qué la mala no mató Homero y Amosticia cuando estuvieron en el cole, si total, ellos fueron los que causaron la muerte de su hermano y sus padres. De todas formas, si quieres ver una crítica personal más extensa a la serie, puedes hacerlo aquí arribita. Y si a ti te reencantó la serie, y odiaste el resumen, coméntalo papá que pa' eso está la caja de comentarios. Y no pasa nada, porque todo lo que acabo de decir, es mi opinión, solo mía, y la de otros 20 antisociales por ahí. De todas formas, yo soy Control Z, esto es Sin Relleno, nos vemos. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Chau.